Muy buenos días, el día de hoy para el canal La Cocina de José López en el YouTube vamos a incursionar en lo que es cafés y para esto pues gracias a nuestro molinillo eléctrico hemos pulverizado los granos de café y ya los tenemos aquí en esta oportunidad utilizaré dos cafeteras, dos cafeteras las cuales ya he llenado en su medida el agua a ambas cafeteras y voy a tener la esencia de todos estos videos, que haré, es el café vamos a cubrir nuestras cafeteras con el café y nos lo pondremos a hervir en el próximo video iremos paso a paso mostrándoles que tipos de café vamos a hacer el día de hoy en el canal La Cocina de José López en el YouTube vamos a cubrir nuestro canal La Cocina de José López en el canal curamos bien las cafeteras listo listo a la a la cocina hasta el próximo video Muy buenos días para el canal La Cocina de José López en el video vamos a hacer un video de un café solo y un café cortado cuando vamos a un bar escuchamos siempre que le pide a la gente o al camarero un café solo y las tazas son más pequeñas incluso que estas y el camarero pues te trae una taza de café solo descafeinado o natural y el cortado un poco más de café pero la idea es la misma y le echa el chorro de leche que le hayas pedido de desnatada o natural pues aquí tenemos café solo y café cortado no tiene grandes secretos lo importante es saber los nombres y poder saber como pedirlos café solo a veces te lo entregan en unos vasitos muy pequeños como este unos vasitos muy pequeños primero los colocan aquí y a la a la barra de un bar aquí está el café solo y el café cortado hasta el próximo video el café y